Tú quieres probar de mi brillo, yo te digo eso no es sencillo Tú me sigues como una nube, yo donde estoy, donde anduve Muévete, 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 que el sol va pa' allá así que ándale Muévete, 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 que el sol va pa' allá así que ándale Muévete, 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 que el sol va pa' allá así que ándale Muévete ¡Suscríbete! 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 Tú quieres probar de mi brillo Yo te digo eso no es sencillo Tú me sigues como una nube Yo donde estoy, donde anduve Muévete, muévete, muévete Que el sol va pa' allá, así que ándale Muévete, muévete, muévete Que el sol va pa' allá, así que ándale Ándale, ándale, ándale Muévete 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.